Srimad Bhagavatam, canto quinto, el ímpetu creativo, por su divina gracia. A.C. Vaktivedanta Swami Shila Prabhupada, fundadora acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 14, texto 30 Los falsos swamis, yoguis y encarnaciones que no creen en la suprema personalidad de Dios reciben el nombre de pasandis. Ellos mismos han caído muy bajo y viven en el engaño, pues no conocen la verdadera senda del avance espiritual, y a su vez, todo el que acude a ellos es engañado también. A veces, después de haber caído en sus redes, una persona se refugia en los verdaderos seguidores de los principios védicos, los brahmanas y devotos conscientes de Krishna. Enseñan a todos la manera de adorar a la suprema personalidad de Dios, conforme a los rituales védicos. Sin embargo, incapaces de seguir esos principios, esos sinvergüenzas vuelven a caer y se refugian entre yudras, que son muy expertos en disponer las cosas para facilitar la vida sexual. Algunos animales, como los monos, tienen una vida sexual muy activa. De esas personas que se entusiasman con la vida sexual, puede decirse que son descendientes de los monos. Significado Cuando la entidad viviente completa el proceso de evolución, que comienza en cuerpos submarinos y la lleva hasta los mamíferos, al final alcanza la forma humana. En el proceso de evolución, las tres modalidades de la naturaleza material están siempre activas. Los que llegan a la forma humana, merced a la cualidad de Satuaguna, en su última encarnación animal han sido vacas. Los que llegan a la forma humana a través de Rayoguna fueron leones, y los que alcanzan la forma humana a través de Tamoguna fueron monos. A estos últimos, que han alcanzado la forma humana en esta era, pasando por las especies de monos, los antropólogos modernos como Darwin les consideran descendientes de los monos. En este verso se nos informa de quienes no tienen otra aspiración que la vida sexual, en realidad no son mejores que los monos. Esos animales son muy expertos en el disfrute sexual. A veces, se les extirpan las glándulas sexuales para implantarlas en el cuerpo de un hombre anciano y permitirle así el goce sexual en la vejez. Ese es el progreso de la civilización contemporánea. En la India, se han apresado y enviado a Europa muchos monos a fin de utilizar sus testículos como sustitutos de las glándulas sexuales de personas ancianas. Aquellos que realmente descienden de los monos aspiran a expandir sus aristocráticas familias mediante la vida sexual. En los Vedas, también se prescriben ceremonias cuya finalidad concreta es el perfeccionamiento de la vida sexual y la elevación a los sistemas planetarios superiores, donde los semidioses disfrutan de la vida sexual. También ellos se sienten muy inclinados al goce sexual, pues ese goce es el principio básico del disfrute material. En una primera etapa, el alma condicionada es engañada por falsos suamis, yoguis y encarnaciones, a quienes acude para aliviarse de las miserias materiales. Al no encontrar satisfacción con ellos, acude a los devotos y brahmanas puros, que tratan de elevarla para que se libere definitivamente del cautiverio material. Sin embargo, el alma condicionada a falta de escrúpulos no puede seguir estrictamente los principios que prohíben la vida sexual ilícita, el consumo de sustancias embriagantes, los juegos de asar y el comer carne. Entonces, cae de su posición y se refugia en personas que son como monos. En el movimiento para la conciencia de Krishna, a veces esos discípulos monos, incapaces de seguir estrictamente los principios regulativos, caen y tratan de formar grupos basados en la vida sexual. Esa es la prueba de que esas personas descienden de los monos, como confirma la teoría de Darwin. Por esa razón, en este verso se afirma claramente, Yatávanarajatí. 31. De ese modo, los descendientes de los monos se mezclan entre sí. Generalmente se los conoce con el nombre de yudras. Viven y actúan libremente, sin ningún complejo y sin conocer el objetivo de la vida. Viven cautivados por los rostros de los demás, pues con tan solo verlos, recuerdan el placer de los sentidos. Están siempre ocupados en actividades materiales, que reciben el nombre de Gramia Karma, y trabajan arduamente en busca de beneficios materiales. De ese modo, se olvidan por completo de que un día sus breves vidas llegarán a su fin y se degradarán en el ciclo evolutivo. Significado En ocasiones, a los materialistas se les da el nombre de yudras, o descendientes de los monos, ya que su inteligencia es como la de los monos. No se preocupan de conocer el mecanismo del proceso evolutivo, ni sienten necesidad de saber qué ocurrirá cuando su breve vida humana llegue a su fin. Esa es la actitud de los yudras. La misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el movimiento para la conciencia de Krishna, está tratando de elevar a los yudras al nivel de brahmanas, de modo que puedan conocer el verdadero objetivo de la vida. Por desdicha, los materialistas están muy apegados al placer de los sentidos y no colaboran seriamente con este movimiento. Por el contrario, algunos tratan de acabar con él. Los monos siempre se dedican a molestar a los brahmanas en sus actividades. Los descendientes de los monos olvidan por completo que tienen que morir y están muy orgullosos del conocimiento científico y del progreso de la civilización material. La palabra Gramia Karmana se refiere a actividades exclusivamente destinadas a procurar más comodidades al cuerpo. Esas actividades y la mejora de las condiciones económicas son las ocupaciones de la sociedad humana en la actualidad. La gente no tiene interés en saber qué va a ocurrir después de la muerte ni creen en la transmigración del alma. Si estudiamos científicamente la teoría de la evolución, podemos entender que la vida humana es un punto crucial desde el cual podemos escoger entre los senderos de la elevación o de la degradación. Como se afirma en el capítulo 9 de la Bhagavad Gita texto 25 Los que adoren a los semidioses nacerán entre los semidioses Los que adoren a los antepasados irán a los antepasados Los que adoren a los fantasmas y los espíritus nacerán entre esos seres y los que me adoren a mí vivirán conmigo. En esta vida tenemos que prepararnos para alcanzar un nivel más elevado en la próxima. Por lo general las personas que están bajo la modalidad de Rayo Guna aspiran a elevarse a los planetas celestiales. Algunos sin tener conciencia de ello se degradan a formas animales inferiores. Bajo la influencia de la modalidad de la bondad es posible ocuparse en servicio devocional para de este modo regresar al hogar de vuelta a Dios. Yantimat Yajinopimam Esa es la finalidad verdadera de la vida humana. El movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de elevar a los seres humanos inteligentes hasta el plano del servicio devocional. En lugar de perder el tiempo en el intento de alcanzar una posición mejor en la vida material debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a regresar al hogar de vuelta a Dios. Entonces todos los problemas quedarán resueltos. Como se afirma en el Shrīmad Vāgavatam Primer Canto Capítulo 2 Texto 17 Shrī Bhatān Svākata Krṣṇā Pūnyāśrāvana Kirtanā Hrīdiyantos Tihabhadrāṇī Vidunoti Suhritsatām Shrī Krṣṇā la personalidad de Dios que es el Paramatma la superalma que está en el corazón de todos y el benefactor del devoto veraz limpia de deseos de disfrute material el corazón del devoto que saborea sus mensajes que son virtuosos en sí mismos cuando se escuchan y cantan del modo adecuado. Lo único que hay que hacer es seguir los principios regulativos actuar como brámanas cantar el mantra Hare Krishna y leer el Bhagavad Gita y el Shrīmad Bhagavatam. De ese modo nos purificaremos de las modalidades materiales más bajas Tamoguna y Rajoguna y liberados de los fuertes deseos que las caracterizan podremos alcanzar la paz perfecta de la mente. Desde ese nivel nos será posible comprender a la suprema personalidad de Dios y la relación que nos une con Él y de ese modo elevarnos a la perfección más elevada. Siddhim Paramangatha 32 Tal como un mono salta de rama en rama el alma acondicionada salta de un cuerpo a otro al igual que el mono que acaba cayendo en manos del cazador y no puede liberarse de su jaula el alma acondicionada cautivada por el momentáneo placer sexual se apega a diversos tipos de cuerpos y queda enjaulada en la vida familiar que le envuelve en un festival de placeres sexuales momentáneos de ese modo es completamente incapaz de liberarse de las garras de la materia Significado como se afirma en el Srimad Bhagavatam Encanto 11 capítulo 9 texto 29 Las necesidades del cuerpo comer, dormir, aparearse y defenderse pueden satisfacerse fácilmente en todas las formas de vida aquí se afirma que el vanara el mono siente mucha atracción por la vida sexual cada mono tiene como mínimo dos docenas de esposas y salta de rama en rama para atrapar a las monas cuando lo consigue se ocupa en relaciones sexuales así pues el mono se dedica a saltar de un árbol a otro y a disfrutar de la vida sexual con sus esposas el alma acondicionada está haciendo lo mismo transmigra de un cuerpo a otro y tiene relaciones sexuales de esa forma olvida por completo cómo liberarse de los grilletes que le mantienen enjaulado en el mundo material a veces los monos caen en manos de los cazadores quienes los venden a los médicos estos les estirpan los testículos para beneficio de otros monos todo ello se hace en nombre del crecimiento económico y del perfeccionamiento de la vida sexual 33 cuando el alma condicionada olvida su relación con la suprema personalidad de Dios y deja de preocuparse del cultivo de conciencia de Krishna se ocupa únicamente en distintos tipos de actividades pecaminosas y malvadas en el mundo material entonces queda expuesta a las tres miserias y por temor al elefante de la muerte cae en las tinieblas de una caverna de la montaña significado todo el mundo tiene miedo de la muerte cuando aparecen la enfermedad y la vejez el materialista por muy fuerte que sea debe considerar la advertencia de la muerte al recibir esas advertencias de la muerte el alma condicionada se llena de tristeza su miedo se compara al que se siente al entrar en una caverna tenebrosa de la montaña y la muerte se compara a un gran elefante 34 el alma condicionada tiene que padecer muchas condiciones miserables en su cuerpo como haberse afectada por fríos intensos o fuertes vientos sufre también debido a las actividades de otros seres vivos y debido a las perturbaciones naturales cuando no puede hacerles frente y tiene que permanecer en condiciones miserables de modo natural se entristece mucho ya que desea disfrutar de placeres materiales a veces las almas condicionadas sostienen relaciones comerciales pero con el tiempo debido al engaño surge la enemistad por un mínimo beneficio las almas condicionadas dejan de ser amigas y se enemistan significado como se afirma en el srimad vagabatan canto quinto capítulo 5 texto 8 el alma condicionada que es como un mono comienza por apegarse a la vida sexual y cuando consuma el acto sexual su apego aumenta entonces precisa de ciertas cosas materiales un apartamento una casa comida amistades riquezas etc y para conseguirlas tiene que engañar a otros así surge la enemistad incluso entre los amigos más íntimos de ese modo el alma condicionada puede llegar a enemistarse incluso con su padre o con su maestro espiritual a no ser que esté firmemente establecida en la práctica de los principios regulativos siempre es posible que lleve a cabo actividades perjudiciales esto se aplica también a los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna por esa razón aconsejamos a nuestros discípulos que sigan estrictamente los principios regulativos de lo contrario este movimiento el más importante para la elevación de la humanidad se verá obstaculizado por las disensiones entre sus miembros aquellos que asuman con seriedad la misión de impulsar y propagar este movimiento para la conciencia de Krishna deben recordar esto y deben seguir estrictamente los principios regulativos de manera que sus mentes no se perturben 36 a veces por falta de dinero el alma condicionada no consigue satisfacer sus necesidades mínimas a veces ni siquiera tiene un lugar en que sentarse ni las cosas más indispensables en otras palabras pasa grandes penurias entonces cuando no puede procurarse lo que necesita por medios honestos decide sustraer las propiedades ajenas cuando lo consigue no recibe más que insultos de los demás y eso le llena de pesadumbre significado en inglés suele decirse que la necesidad no sabe de leyes el alma condicionada cuando necesita dinero para procurarse lo más indispensable para vivir no repara en medios mendiga pide prestado o roba y en lugar de recibir lo que necesita recibe insultos y palos a no ser que esté muy bien organizada no puede acumular riquezas por medios deshonestos y si llega a conseguir algo por esos medios no puede evitar el castigo y los insultos del gobierno o del pueblo hay muchos ejemplos de personas importantes que han sido encarceladas al descubrírseles delitos de malversión de fondos a veces se puede evitar el castigo de la cárcel pero en cuanto al castigo de la suprema personalidad de Dios que actúa por intermedio de la naturaleza material nadie puede escapar esto se explica en el capítulo 7 de la Bhagavad Gita texto 14 la naturaleza es muy cruel no perdona a nadie sin preocuparse de ella la gente comete toda clase de actividades pecaminosas y por consiguiente tiene que sufrir 37 hay personas que para satisfacer sus deseos llegan incluso a casarse con un enemigo por desgracia esos matrimonios no duran mucho y los que se habían casado se separan de nuevo mediante el divorcio o por cualquier otro medio significado como antes se explicó toda alma acondicionada tiene la tendencia a engañar incluso en el matrimonio en el mundo material no hay un solo lugar en que las almas condicionadas no sientan envidia de las demás la gente puede hacer amistad durante un tiempo pero llega un momento en que de nuevo surge la enemistad y se pelean por dinero a veces se casan y luego se separan mediante el divorcio o por otros medios en suma no hay unidad permanente debido a la tendencia a engañar ambas partes siempre se sienten envidia las separaciones y la enemistad se dan incluso en la sociedad consciente de Krishna cuando prevalecen las tendencias materiales 38 la senda de este mundo material está llena de miserias y problemas que perturban al alma condicionada a veces pierde y a veces gana en todo caso el sendero está lleno de peligros llega un momento en que el alma condicionada tiene que separarse de su padre debido a la muerte u otras circunstancias poco a poco le olvida y adquiere otros apegos por ejemplo sus hijos de este modo el alma condicionada a veces está bajo la influencia de la ilusión y siente temor a veces el miedo la hace gritar con todas sus fuerces a veces es feliz manteniendo a su familia a veces rebosa de júbilo y canta hermosas melodías así se va enredando y olvida que desde tiempo inmemorial está separada de la suprema personalidad de dios recorriendo el peligroso sendero de la existencia material en el cual no siente ninguna felicidad las personas autorrealizadas por otro lado se refugian en la suprema personalidad de dios a fin de liberarse de la peligrosa existencia material sin aceptar la senda de la devoción no es posible salir de las garras de la existencia material en conclusión nadie puede ser feliz en la vida material es necesario volverse consciente de krishna significado cualquier hombre cuerdo que analice detenidamente el modo de vida materialista podrá comprender que en este mundo no existe la felicidad el alma acondicionada sin embargo lleva recorriendo esta peligrosa senda desde tiempo inmemorial y como no se relaciona con personas santas bajo la influencia de la ilusión desea disfrutar del mundo material a veces la energía material le da la oportunidad de encontrar la supuesta felicidad pero el alma acondicionada está recibiendo un castigo constante de la naturaleza material las escrituras por lo tanto dicen la vida materialista significa desdicha continuada pero a veces consideramos felicidad el intervalo entre dos momentos de desdicha a veces a un reo lo sumergen en el agua y vuelven a sacarlo en realidad todo es parte del castigo pero cuando le sacan del agua el reo siente un cierto bienestar lo mismo ocurre con el alma acondicionada por eso todos los yastras nos aconsejan la relación con devotos y personas santas un pequeño contacto con devotos puede bastar para que el alma acondicionada se libere de las miserables condiciones materiales por esa razón el movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de dar a todo el mundo la oportunidad de relacionarse con personas santas todos los miembros de esta sociedad consciente de Krishna deben ser sadhus perfectos a fin de dar una oportunidad a las almas caídas condicionadas esa es la mejor obra humanitaria 39 las personas santas que son amigas de todas las entidades vivientes tienen una conciencia apacible han controlado la mente y los sentidos y llegan fácilmente a la senda de la liberación la senda de regreso a Dios la desdichada persona materialista apegada a las miserables condiciones materiales no puede relacionarse con ellas significado el gran sabio Yadabharata explica dos cosas las condiciones de miseria y la forma de liberarse de ellas para obtener esa liberación solo hay un proceso que además es muy fácil la relación con devotos hay personas que son tan desgraciadas que a pesar de recibir esa oportunidad tienen tan mala fortuna que no pueden refugiarse en los devotos puros como consecuencia tienen que seguir sufriendo no obstante el movimiento para la conciencia de Krishna insiste en que todo el mundo debe emprender este sendero adoptando el canto del Mahamantra Hare Krishna los predicadores conscientes de Krishna van de puerta en puerta para informar a la gente de la manera de liberarse de las miserables condiciones de la vida material en palabras de Shri Chaitanya Mahaprabhu Guru Krishna aprasadepaya bhakti latavija por la misericordia de Krishna y del Guru se puede recibir la semilla del servicio devocional con un poco de inteligencia se puede cultivar el proceso de conciencia de Krishna y obtener la liberación de las miserables condiciones de la vida material 40 ha habido muchos grandes reyes santos que fueron expertos en la celebración de rituales de sacrificio y muy competentes en la conquista de otros reinos sin embargo y a pesar de su poder no lograron alcanzar el servicio amoroso de la suprema personalidad de Dios ello se debe a que ni siquiera pudieron conquistar la conciencia falsa de yo soy este cuerpo y esto es de mi propiedad de ese modo lo único que hacían esos grandes reyes era enemistarse con los reyes rivales luchar contra ellos y morir sin haber cumplido con la verdadera misión de la vida significado para el alma condicionada la verdadera misión en la vida es restablecer su olvidada relación con la suprema personalidad de Dios y ocuparse en servicio devocional de modo que después de abandonar el cuerpo pueda revivir su conciencia de Krishna no es necesario que abandone su ocupación como brahmana yatria vaisya yudra o lo que sea su posición no importa puede continuar desempeñando su deber prescrito y al mismo tiempo volverse consciente de Krishna para ello solo tiene que relacionarse con devotos que sean representantes de Krishna y puedan enseñarle esa ciencia lamentablemente la única ocupación de los grandes políticos y líderes del mundo material consiste en forjar enemistades y no se interesan por el avance espiritual al hombre común le puede resultar muy agradable el progreso material sin embargo acaba siendo derrotado debido a que se identifica con el cuerpo material y considera que todo lo relacionado con el cuerpo es de su propiedad eso es ignorancia en realidad nada le pertenece ni siquiera el cuerpo en función de su karma recibe un determinado cuerpo y si no lo emplea para complacer a la suprema personalidad de Dios todas sus actividades acaban fracasando el verdadero propósito de la vida se expone en el Shrīmat Vágavata en realidad lo importante no es la actividad que se realice lo importante para lograr el éxito en la vida es satisfacer al Señor Supremo 41 cuando se cobija bajo la enredadera de la actividad fruitiva el alma acondicionada gracias a sus actividades piadosas puede elevarse a los sistemas planetarios superiores de ese modo se libera de las condiciones infernales pero por desgracia no puede quedarse allí para siempre después de cosechar los resultados de sus actividades piadosas tiene que regresar a los sistemas planetarios inferiores así continúa eternamente elevándose y descendiendo significado con respecto a esto Shri Chaitanya Mahaprabhu dice en el Chaitanya Charitambhita Madhya 19 151 Brahmanda Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavanshiva Guru Krishna Prasadipaya Bhaktilata Vija sin refugiarse en los pies de loto de un devoto puro no es posible liberarse de la senda de la existencia material ni siquiera después de vagar por ella durante muchos millones de años desde el momento de la creación hasta el de la aniquilación como un mono que se refugia en la rama de un árbol de los bañanos y cree que disfruta el alma acondicionada ignorante de su verdadero interés en la vida se refugia en la senda de Karmakanda las actividades fritivas como resultado de esas actividades a veces se eleva a los planetas celestiales y a veces desciende de nuevo a la tierra esto lo explica Shri Chaitanya Mahaprabhu con las palabras Brahmanda Brahmite a veces por misericordia de Krishna una persona es lo bastante afortunada como para refugiarse en un guru y aprende así la manera de ocuparse en el servicio devocional del Señor Supremo de esa forma obtiene la clave para liberarse de la lucha en el mundo material que le lleva a elevarse y descender continuamente por lo tanto el mandamiento védico declara que debemos acudir a un maestro espiritual de manera similar en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita texto 34 la suprema personalidad de Dios aconseja trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual hazle preguntas con sumisión y ofrécele servicio las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad y en el Srimad Bhagavatam canto 11 capítulo 3 texto 21 dice Toda persona que desee sinceramente la verdadera felicidad debe buscar un maestro espiritual genuino y refugiarse en él mediante la iniciación el maestro espiritual debe haber comprendido la conclusión de las escrituras mediante la reflexión y poder convencer a otros de esas mismas conclusiones esas grandes personalidades que se han refugiado en el Dios supremo dejando de lado todas las consideraciones materiales deben considerarse maestros espirituales genuinos un gran Vaisnava Vishvanatha Chakravartitakur nos aconseja también Yasyaprasadat Bhagavad Prasada por la misericordia del maestro espiritual se recibe la misericordia de Krishna se trata del mismo consejo de Shri Chaitanya Mahaprabhu Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Vija esto es esencial debemos volvernos conscientes de Krishna y por lo tanto debemos refugiarnos en un devoto puro de ese modo podremos liberarnos de las garras de la materia 42 después de resumir las enseñanzas de Shadavaratha Sukhaed Goswami dijo mi querido rey Parikshid la senda indicada por Shadavaratha es como el sendero de Garuda el portador del señor y los reyes corrientes son como moscas las moscas no pueden volar por la senda de Garuda y hasta la fecha ninguno de los grandes reyes y líderes victoriosos ha podido seguir esa senda del servicio devocional ni siquiera mentalmente significado en el capítulo 7 de la Bhagavad Gita texto 3 Krishna dice de entre muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por alcanzar la perfección y de entre aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad la senda del servicio devocional es muy difícil incluso para grandes reyes que han vencido a muchos enemigos a pesar de sus victorias en el campo de batalla esos reyes no pudieron imponerse al concepto corporal muchos grandes líderes yogis swamis y supuestas encarnaciones son muy adictos a la especulación mental y proclaman ser grandes personalidades pero en última instancia no alcanzan el éxito no cabe duda de que el sendero del servicio devocional es muy difícil pero al candidato que tiene un sincero deseo de seguir los pasos de los Mahajans le resulta muy fácil en esta era se puede seguir la senda de Shri Chaitanya Mahaprabhu que advino para liberar a todas las almas caídas esa senda es tan sencilla y tan fácil que todo el mundo pueda seguirla mediante el canto del santo nombre del Señor Muchos jóvenes europeos y americanos están tomando en serio esta filosofía y paso a paso están acercándose a la perfección nos hace sentir muy satisfechos que sea el movimiento para la conciencia de Krishna quien esté abriendo esta senda 43 cuando estaba en la flor de la juventud el gran Maharaj Bharata lo abandonó todo porque estaba deseoso de servir a la suprema personalidad de Dios Utama Sloka abandonó a su bella esposa a sus buenos hijos a sus grandes amigos y un imperio enorme eran cosas muy difíciles de abandonar pero Maharaj Bharata era tan excelso que las abandonó como se abandona el excremento después de evacuar esa era la grandeza de su majestad significado el nombre de Dios es Krishna porque es tan atractivo que por él el devoto puro puede abandonar todo lo que existe en el mundo material Maharaj Bharata era un rey ideal instructor y emperador del mundo poseía todas las opulencias del mundo material pero Krishna es tan atractivo que atrajo al rey Bharata haciendo que se desapegase de todas sus posesiones materiales aún así por alguna razón el rey se apegó a un cervatillo y cayó de su posición en su siguiente vida tuvo que aceptar un cuerpo de siervo pero debido a la gran misericordia de Krishna no olvidó su posición y podía entender por qué había caído por eso en su siguiente vida como Shada Bharata Maharaj Bharata tuvo mucho cuidado de no desperdiciar su energía para poder concentrarse en su servicio devocional se hacía pasar por sordo mudo del gran rey Bharata tenemos que aprender a ser cuidadosos en el cultivo de conciencia de Krishna una pequeña distracción retrasará nuestro servicio devocional aún así el servicio ofrecido a la suprema personalidad de Dios nunca se pierde un poco de servicio devocional sincero es un bien permanente como se afirma en el primer canto del Shrimad Bhagavatam capítulo 5 texto 17 si de un modo u otro sentimos atracción por Krishna todo lo que hacemos como servicio devocional es un bien permanente incluso si caemos por inmadurez o debido a las malas compañías los méritos devocionales nunca se pierden acerca de esto hay abundantes ejemplos a Shamil Maharaj Bharata y muchos otros el movimiento para la conciencia de Krishna está dando a todo el mundo la oportunidad de que al menos se ocupen en servicio devocional durante un tiempo un poco de servicio nos servirá de estímulo para avanzar y de ese modo lograr el éxito en la vida en este verso el señor recibe el nombre de Utama Sloka Utama significa el mejor y Sloka significa fama el señor Krishna goza de plenitud en seis opulencias una de las cuales es la fama la fama de Krishna continúa extendiéndose al promover el movimiento para la conciencia de Krishna lo que hacemos es propagar las glorias de Krishna 5000 años después de la batalla de Kurukshetra la fama de Krishna sigue extendiéndose por el mundo hoy en día especialmente y gracias al movimiento para la conciencia de Krishna no debe de haber en todo el mundo una sola persona importante que no haya escuchado hablar de Krishna a ciertas personas no les gustamos y desean acabar con el movimiento pero de una forma u otra cuando dicen ah los Hare Krishnas hay que prohibirlos también ellos están cantando Hare Krishna semejantes necios no comprenden el verdadero valor de este movimiento pero el simple hecho de querer criticarnos le da la posibilidad de cantar Hare Krishna y eso de por sí ya es un éxito 44 Sokaet Goswami continuó mi querido rey las actividades de Shada Bharata son maravillosas él abandonó todo lo que para los demás es difícil de abandonar el reino la esposa y la familia su gran opulencia era la envidia de los propios semidioses aún así la abandonó era del todo natural que una gran personalidad como él fuese un gran devoto si pudo renunciar a todo fue por que sentía una atracción por la belleza la opulencia la fama el conocimiento la fuerza y la renunciación de la suprema personalidad de Dios Krishna Krishna es tan atractivo que por él se puede abandonar todo lo deseable en verdad para aquellos cuyas mentes se sienten atraídas por el servicio amoroso del señor incluso la liberación es insignificante significado este verso confirma el carácter completamente atractivo de Krishna Maharaj Bharata sentía tanta atracción por Krishna que abandonó todas sus posesiones materiales cosas que a los materialistas por lo general les resultan muy atractivas se siente atraído por el cuerpo el hogar las propiedades los hijos los parientes y las riquezas de esta forma aumentan aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío ciertamente la atracción por las cosas materiales se debe a la ilusión sentirse atraído por ellas es inútil ya que distraen al alma condicionada el éxito en la vida se alcanza cuando se está absorto en la atracción por la fuerza la belleza y los pasatiempos de krishna que se describen en el décimo canto del srimad bhagavatam a los mayavadis les atrae la idea de fundirse en la existencia del señor pero krishna es más atractivo que ese deseo la palabra avava significa no nacer de nuevo en el mundo material al devoto no le preocupa si va a nacer de nuevo o no simplemente está satisfecho con el servicio del señor en cualquier circunstancia esa es la verdadera mukti aquel que actúa para servir a krishna con cuerpo mente inteligencia y palabras es una persona liberada aunque se encuentre en el mundo material la persona que siempre desea servir a krishna busca maneras de conversar a la gente de que la suprema personalidad de dios existe y de que esa suprema personalidad de dios es krishna esa es su ambición tanto le da estar en el cielo como en el infierno esa actitud se denomina utamas loka lalasa 45 a pesar de encontrarse en un cuerpo de siervo maharaj barata no olvidó a la suprema personalidad de dios por eso cuando estaba abandonando ese cuerpo pronunció en voz alta la siguiente oración la suprema la suprema personalidad de dios es la personificación del sacrificio él da los resultados de las actividades rituales él es el protector de los sistemas religiosos la personificación del yoga místico la fuente de todo conocimiento el controlador de la creación entera y la super alma en cada entidad viviente es hermoso y atractivo yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental diciendo esto maharaj barata abandonó el cuerpo significado la finalidad de los vedas es la comprensión de karma jnana y yoga es decir de las actividades frutivas el conocimiento especulativo y el yoga místico sin importar cuál de esas vías de comprensión espiritual sigamos el objetivo supremo es narayan la suprema personalidad de dios las entidades vivientes están relacionadas con él eternamente por medio del servicio devocional como se afirma en el Srimad Bhagavatam ante Narayan Smriti la perfección de la vida consiste en recordar a Narayan en el momento de la muerte Bharata Maharaj a pesar de haber tenido que recibir un cuerpo de siervo pudo recordar a Narayan en el momento de morir por consiguiente nació como un devoto perfecto en una familia brahmínica esto confirma las palabras de la Bhagavad Gita capítulo 6 texto 41 quien cae de la senda de la autorrealización nace en una familia de brahmanas o de ricos aristócratas Maharaj Bharata había aparecido en una dinastía real pero a pesar de ello fue negligente y nació con cuerpo de siervo en ese cuerpo fue muy cuidadoso y por esa razón en su siguiente vida como Shadavarata nació en una familia brahmínica vivió en un estado de perfecta conciencia de Krishna y predicó directamente el evangelio de conciencia de Krishna comenzando con las instrucciones que impartió al rey Rahugana a este respecto es muy significativa la palabra Yogaya Madhvacharya explica que la finalidad del Ashtanga Yoga es unir o conectar con la suprema personalidad de Dios y no conseguir perfecciones materiales 46 los devotos entusiastas por escuchar y cantar Shravanan Kirtanan hablan con frecuencia de las puras cualidades de Bharata Maharaj y alaban sus actividades aquel que canta y escucha sumisamente acerca de Bharata Maharaj que es completamente auspicioso ciertamente ve aumentar sus opulencias materiales y la duración de su vida puede lograr una gran fama y alcanzar fácilmente la elevación a los planetas celestiales o la liberación de fundirse en la existencia del Señor con tan solo escuchar cantar y glorificar las actividades de Maharaj Bharata puede obtener todo lo que se desee la satisfacción de todos los deseos materiales y espirituales no hay necesidad de acudir a nadie para pedirles esas cosas pues simplemente con estudiar la vida de Maharaj Bharata se puede obtener todo lo que se desee significado este capítulo 14 es un resumen de la alegoría del bosque de la existencia material la palabra bhava tavise refiere a la senda de la existencia material el mercader es la entidad viviente que viene al bosque de la existencia material tratando de ganar dinero para complacer sus sentidos los seis habitantes son los sentidos los ojos los oídos la nariz la lengua el tacto y la mente el mal dirigente es la inteligencia desviada la inteligencia debe emplearse en el proceso de conciencia de Krishna pero debido a la existencia material dejamos que se desvíe hacia la búsqueda de comodidades materiales todo pertenece a Krishna la suprema personalidad de Dios pero debido a nuestra mente y nuestros sentidos descarriados saqueamos la propiedad del señor para satisfacer nuestros sentidos los chacales y tigres del bosque son los miembros de nuestra familia y las hierbas y enredaderas son nuestros deseos materiales la gruta en la montaña es nuestro dulce hogar los mosquitos y serpientes nuestros enemigos las ratas predadores y buitres son distintas clases de ladrones que nos roban lo que poseemos y Gandharba Pura es el espejismo del cuerpo y el hogar el fuego fatuo es la atracción que sentimos por el oro y su color y la residencia y las riquezas materiales son los componentes de nuestro disfrute material el torbellino es la atracción que sentimos por nuestra esposa y la tormenta de arena es la cegadora pasión que sentimos en el acto sexual los semidioses controlan las diversas direcciones y el grillo son las ásperas palabras que los enemigos pronuncian a nuestras espaldas el búho es la persona que nos insulta directamente y los árboles impíos son los hombres impíos el río sin agua representa a los ateos que nos causan problemas en este mundo y en la siguiente los demonios carnívoros son los funcionarios del gobierno y los pinchazos de las espinas son los obstáculos de la vida material el insignificante placer de la vida sexual es nuestro deseo de gozar de la esposa de otro las moscas son los protectores de las mujeres como el esposo el suegro la suegra etcétera la enredadera son las mujeres en general el león es la rueda del tiempo y las garzas cuervos y buitres son los supuestos semidioses y falsos suamis yoguis y encarnaciones todos ellos son demasiado insignificantes como para poder aliviar nuestra aflicción los cisnes son los brahmanas perfectos y los monos son los extravagantes yudras ocupados en comer dormir aparearse y defenderse los árboles de los monos son nuestros hogares y el elefante es la muerte final así en este capítulo se describen todos los constituyentes del mundo material así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo décimo cuarto del canto quinto del Shrimad Bhagavatam titulado el gran bosque de disfrute del mundo material del mundo Gracias por ver el video.